La raza Oigan y para cerrar este programa Como siempre les traemos música, ritmo Lo mejor de lo mejor con ustedes Los papis con su éxito Estúpido Encuéntamelo ya al fin Los papis con su éxito Un poco, un coche, un millán, dos vallos, el apartamento, una parada Una maldición Caerá en su juego No deseas que me amabas, pero todo era mentira para atrás de fuego Ay, de ti me liberé Te puse fácil Llevas adelante, pinta adelante Yo quería antes salir de ti Porque tú eres cúpido, 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 presumido No deseas que me amabas, pero todo era mentira para atrás de fuego No deseas que me amabas, pero todo era mentira para atrás de fuego No deseas que me amabas, pero todo era mentira para atrás de fuego No deseas que me amabas, pero todo era mentira para atrás de fuego Gracias ¡Bienvenidos a los Popsis! ¡Nos da mucho gusto tenerlos aquí en Cuéntamelo ya!